Lo sumo a Hipólito Ruiz, Hipólito es jefe de redacción de Airedigital.com y quería Hipólito Poli que puedas dialogar con ellos y también dar un puntapié acerca de para vos qué representan desde tu punto de vista periodístico la industria local, la industria regional en lo que es la producción nacional. Bueno, nosotros siempre desde el periodismo tenemos a los industriales como una fuente de consulta permanente Argentina es un país que va pegando volantazos todo el tiempo, históricamente ha tenido vaivenes muy grandes este momento en particular, te toca a vos Cristian, conducir la unión industrial de Santa Fe y además yo quiero decir que generalmente cuando uno se vincula con la industria santafesina empieza a ver que es muy difícil hablar de la industria porque es muy diversa o sea, hay muchas ramas que componen la industria santafesina y en eso Cristian te quiero preguntar, bueno, qué es representar a la industria santafesina Bueno, mencionaste muy bien la heterogeneidad que tiene la región, el área metropolitana está dada por una, no prevalece una cadena de valor sino que hay muchas creo que es la diversidad productiva donde más nos podemos nutrir y quiero, me parece fundamental posicionarnos en este lugar, no hay desafío tecnológico, científico, industrial lejos de algún sistema científico tecnológico, básicamente lejos de universidades creo que en Santa Fe, un poco para sumar a tu mirada, tenemos una necesidad y tenemos un futuro muy claro pero debemos trabajar en la transferencia tecnológica desde los sistemas y los ecosistemas científicos y tecnológicos hacia la manufactura, hacia la producción creo que ahí está uno de los principales ejes de salida a este momento tenemos uno de los mayores índices per cápita de científicos en la región uno de los mayores índices per cápita de estudiantes universitarios en la región creemos que es fundamental generar condiciones para emprendimientos industriales para transferencia tecnológica el mundo, después Paula seguramente puede abordar un poco más está en un momento de cambio, un shock tecnológico vamos a una hiper productividad tecnológica con IA, con robótica, con lo que es la ciencia de datos, con lo que sea lo que hoy está en juego es la discusión más allá de la conjuntura actual de nuestro país lo que está en juego es la tecnología qué y cómo usamos la tecnología y quién se queda con el trabajo el trabajo en la manufactura es el mejor pago es el trabajo que genera mejor condición de vida que genera mayor emprendedorismo y obviamente quien requiere mayores conocimientos entonces por eso vemos Estados Unidos Canadá, vemos Europa, vemos Japón peleando por quién se queda con la producción porque ese es un poco el eje donde tenemos que discutir y no da lo mismo un trabajo, un producto hecho en Argentina que un producto hecho afuera porque ese trabajo, ese producto realizado acá genera trabajo genera reinserción social genera un montón de otras cosas que son necesarias para tener una calidad de vida mejor para una sociedad mejor entonces me parece fundamental desde la unión industrial y creo que es uno de los principales es que la empleabilidad hoy como sostén y después como crecimiento ir de la transferencia tecnológica del estudio de la tecnología hacia la industria manufacturera entonces creo que un poco eso y lo que da la cantidad y la diversidad de industrias que tenemos en la región que es el segundo PBI industrial del PBI de la provincia o sea Santa Fe es el segundo PBI de la nación y nuestro área metropolitana es el segundo PBI de la provincia entonces me parece fundamental lograr y mostrar la capacidad que tenemos y creo que nuestra comisión directiva tiene muchas de esas cosas porque además de tener la cámara de alimentación la cámara de metalúrgico la cámara de la madera el parque industrial Sauceviejo el parque industrial los polígonos el clúster TIC la universidad tecnológica la universidad nacional digamos el parque tecnológico el litoral centro trabajamos con todos porque creo que ahí es una de las principales capacidades que tenemos y hacia donde tenemos que ir ¿Y cuáles son los principales inconvenientes o problemas que ustedes están teniendo en esa vinculación con el conocimiento científico que tiene la ciudad de Santa Fe? Principalmente en Santa Fe hoy no tenés un lugar donde invertir no tenés un lugar a donde desarrollar un emprendimiento tecnológico o un emprendimiento industrial hoy carecemos de un lugar con energía con acceso con gas para hacer una inversión productiva que genere empleo creo que hoy las condiciones y la discusión pasan por infraestructura obviamente pasan por generar condiciones impositivas obviamente y creo que tener más consenso entre esas partes la parte productiva la parte política y la parte educativa y universitaria tenemos que alinear todos un poco lo que habló Ibi antes de salir de esa zona de confort de la queja no hay gente no hay gente no hay gente bueno no cómo ayornamos cómo traemos cómo posicionamos cómo generamos esa capacidad de resiliencia de objetivos entre varios y poder crecer y generar crecimiento y desarrollo porque creo que es fundamental muchas veces nosotros llevamos el federalismo al país pero también tenemos que llevar el federalismo a la provincia no hay desarrollo si solamente le damos inversiones a los sectores que son más competitivos a los que mejor están se van a desarrollar esos y los demás no entonces tanto la provincia como el país necesita mayor federalismo creo que ese consenso entre todas las partes entre nuestro centro norte es fundamental para poder crecer Paula quería preguntarte cómo proyectan ese crecimiento en infraestructura porque más allá que es un diálogo con el sector político ustedes deben tener un proyecto de hacia dónde crecer qué es lo que necesitan mira hay muchísimos análisis estudios de hecho hace poco si no me equivoco en alguna mesa se presentaron distintos proyectos que orientan a cuáles serían las mejores obras o las obras necesarias para el entramado productivo de la provincia indudablemente toda la parte de infraestructura tiene más que ver con decisiones políticas que nosotros podemos ir acompañando podemos ir guiando podemos ir sugiriendo y de ese intercambio con la parte privada en función a lo que a dónde se encuentran los distintos polos podemos ir arrimando ideas y logrando que se concreten pero la parte de infraestructura fundamentalmente es una materia del ámbito político básicamente ahora nosotros gran parte de nuestro trabajo cuando recién hablabas de la heterogeneidad que hay de cadenas de valor creo que es una de las grandes ventajas que tiene la provincia y en esa heterogeneidad la unión industrial en esas vinculaciones privadas creo que el gran eje y acá también hay un llamado a todos nosotros tratamos justamente de vincular los distintos sectores privados para poder conocer cuáles son las necesidades de cada uno de ellos y muchas veces encontramos que la necesidad de un sector es muy similar a la de otro sector y en este tratar de unir distintas puntas es donde vamos sin querer ayudando a resolver acercando soluciones y más aún cuando detectamos que esa misma necesidad es la que tienen o la que se pueden tratar de encauzar desde la parte pública entonces la entidad termina resolviendo ayudando acercando a que eso que parece imposible para el privado que pueda realmente ser posible eso no quiere decir que si yo estoy esperando una obra si estoy esperando la energía de los polígonos va a salir mañana o si estoy esperando el gas en algún otro sector va a salir mañana pero sabemos que son trabajos que se van haciendo con el tiempo que son agendas temas que hay que ir instalándolos que con cada gobierno de turno o con cada ministro o con cada secretaría hay que ir reforzando porque también eso va cambiando y va evolucionando pero la necesidad sigue existiendo entonces hay que volver a adaptar el proyecto seguramente para esa nueva necesidad o para la energía se necesita para las distintas empresas con lo cual termina siendo sumamente importante esta vinculación y esta conexión que se hace desde la unión industrial abierta prácticamente a la comunidad bien y quería preguntarle Ivana también que ya viene trabajando con la unión industrial joven desde hace mucho tiempo bueno ¿cuál es la industria que se viene? ¿cuál es la industria que están impulsando los jóvenes industriales? bueno como bien hablé al principio se está dando un cambio de paradigma donde por ahí antes solamente estos espacios los empezábamos a lo ocupábamos jóvenes que veníamos o éramos hijos de o veníamos de empresas tradicionales de mucho tiempo y ahora lo que se está viendo en este último tiempo son emprendedores que tienen empresas de 5 o 10 años que se impulsaron en estos últimos tiempos muchos después de la pandemia donde apuestan a a la tecnología ¿no? al desarrollo tecnológico a bueno Cristian es un ejemplo ¿no? él fue presidente de la industria antes y es emprendedor y su empresa tiene 11 años y son 3 chicos jóvenes que decidieron comenzar a traccionar sobre la industria santafesina ¿no? y ir buscando diferentes patas yo siempre digo que no no sé si hay una industria en particular porque como bien hablábamos hay una diversidad de sectores en los cuales pueden comenzar a traccionar pero sí el emprendimiento ¿no? hay chicos que trabajan desde lo que es todo lo que tiene que ver con impresiones 3D con desarrollo de software con empresas que se están reinventando como es el caso de Choppy por ejemplo o empresas ya tradicionales como en el caso de la mía que viene hace un montón de tiempo pero se está incursionando en otro tipo de sectores como es la mineralía el petróleo y gas que también son sectores fuertes que ahora se vienen traccionando hay muchas empresas de los diferentes sectores en los cuales los jóvenes se están introduciendo están tratando de transformarla de alguna u otra manera para que para que puedan para que podamos entender de que como veníamos hablando la industria es igual a empleo es igual a capacitación es igual a aprendizaje es igual a entender que que es el camino que nosotros creemos es lo que va a sacar a Argentina un poco adelante no creo que no decimos que va a ser el único pero si entendemos de que cuando tuvimos la oportunidad o nos brindan las políticas proteccionistas que puedan ayudarnos a crecer siempre lo hicimos y invertimos en Argentina ¿no? Me estás dando el pie para preguntarle a Alejandra sobre la noticia de hoy reducción del impuesto país ¿qué significa para la industria? ¿es una oportunidad o es una amenaza? parece que en principio suena como una amenaza hay que ver cómo se va desenvolviendo porque en muchos casos eso va a implicar menores costos para productos importados finales ahora si los tomamos como productos que la industria necesita para fabricar sus insumos sus cadenas de valor porque convengamos que en Argentina no se fabrican todos los componentes de los productos eso va a abaratar el costo final de un producto argentino entonces es como que hay que ver cómo se va desarrollando para adelante una cosa es que se abaraten productos terminados y otra que se abaraten digamos productos que luego hacen que un producto se termine en Argentina cortita pregunto a la mesa no sé responde el que quiere pero hubiesen preferido una medida segmentada de esa que determinados insumos industriales sí las medidas por sí solas sin tener una correlación sin tener una mirada hacia una política de desarrollo sin profundizar una política exportadora que creo que lo que el país necesita son divisas con esta medida a principio vos te estarías quedando sin divisas digamos porque uno está afectando el tipo de cambio de exportación así que si bien me parece la definición fue excelente primero tenemos que ver cómo se va implementando eso a futuro pero me parece que por ahí son medidas muy tiradas en general hacia todo y corremos el riesgo que Argentina se llene de productos finales que se producen acá baratos y que tienen desventaja de competencia con con el producto nacional que por ahí pagan un montón más de impuestos tienen otra adversidad y corremos el riesgo que nos pongamos cada vez más caros en dólares y no seamos competitivos para exportar creo que ahí es un poco el riesgo y los mayores inconvenientes que vemos y no seamos que no seamos más de impuestos y no seamos Gracias.